¡Gracias! Es una presentación muy complementaria a la que ha hecho Paco, en el fondo creo que voy a explicar exactamente lo mismo que él, pero, si queréis, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino más sociológico, y no tanto teniendo en cuenta qué nos deja hacer la ley, sino qué nos brinda, y pongo brinda porque las potenciales nunca se acaban, pero qué nos brinda esta nueva tecnología, nuevas formas de organizarnos, y que puede pasar o no puede pasar. Realmente repensar dónde estábamos y lo que estamos haciendo en los últimos, como mínimo, 300 años. Como 300, no es una fecha aleatoria, más o menos la revolución, si queréis, física, la revolución industrial, es más o menos el tiempo que hemos dedicado a las instituciones que tenemos ahora, más o menos. O sea, a grandes rasgos, desde las bibliotecas hasta las universidades, como por los parlamentos, los partidos políticos, más o menos, más o menos, nos los inventamos a partir de la revolución francesa en adelante, o si queréis, la Constitución de Estados Unidos, que aún nos pongan a la fecha donde quiera, pero más o menos tienen unos 300 años. Y como decía Paco, a algunas horas las tomamos, pues, descontado, pues, ¿qué nos representan? Pues, nos representaría hasta algo, y creo que este hecho mínimo, ni siquiera cae en la cuenta de que uno de los representantes de su patronazo. En este mismo sentido, creo que olvidamos exactamente lo que quiere decir, la tomar decisiones, o si queréis, que es una locura. Y empiezo por esto, porque es una cuestión que yo creo que generalmente se olvida mucho, es que, para empezar a tomar decisiones, para participar, para decidir, etc., lo primero que nos falta es eso, es diagnosticar. Y es una cosa que, como la han dicho siempre otros por nosotros, nos hemos ayudado en parte, hablo de una cosa que no sé, que a lo mejor que ponga los matices donde quiera, ¿eh? Pero, en general, nos hemos acostumbrado a tener una caja negra, que se llama partido político, que se llama sindicato, que se llama congreso, que se llama senador, ya no leen como crees. Y que decide, o alguien decide que vamos a hacer esto. ¿Por qué? Pues, porque creemos que va a cubrir las necesidades de la gente. ¿Y cuáles son las necesidades de la gente? Pues, esto que vamos a dar por por qué. Y ahí nos hablan, ¿no? Los que se van a tener nosotros, creo que es uno de los, o mínimo tres grandes temas que, en mi opinión, de los últimos diez años, no sé si queréis, de los últimos cinco, de los 15 años, se ponen fuera de la mesa. ¿Quién diagnostica? ¿Quién dice qué necesitamos o qué hablamos? ¿Quién dice que necesitamos una cocina? ¿Quién dice que necesitamos energía? ¿Quién dice que necesitamos más escuelas o hospitales? Algunas cosas pueden parecer obvias, pero otras, como decía antes Paco, la vida en costa es porque no se tan clave. Esto es porque nos vamos a acostumbrar a una, es decir, política, ya lo digo sin maldad, ¿eh? La parte de la maldad es, lo hace el profesor corrupto, lo hace el profesor ignorante, bueno, una política que, como era muy costoso participar, la abrirse, pues, efectivamente, va a haber ese acuerdo. La segunda cuestión es, bueno, pues, hay un diagnóstico que hacemos, y es el análisis, el fundamento, es la deliberación, es ver qué opciones hay a favor, en contra, no sé qué, y de las opciones distintas que hay, qué constituyen, qué beneficios van a traer, esto, también, por norma general, lo hemos abandonado, lo hemos desterrado de nuestro día a día. Seguramente los diputados no, o espero que los diputados no, con esto se ve que no hay que haber hecho así, pero en general nosotros sí lo hemos hecho así, ¿por qué? Porque, de nuevo, la participación, la política, que se nos ha quedado en algo muy puntual, nada más que en cuatro años, evaluamos lo que se ha hecho o cómo, y decidimos a quién elegimos para qué decida todo. Para mí esa misma es, realmente, muy importante, probablemente la más importante de todas, y es donde ponemos sobre la mesa todas las opciones que hay, con sus pros y sus contras, quién definica la una de ellas, y, bueno, ¿qué nivel de eficiencia y eficacia van a tener si las compartimos en la política pública? Y luego, negociamos, es decir, tenemos un diacróstico, vemos qué opciones hay, deliberamos, identificamos qué actores van a haber desafectados, quién es a favor, quién es todo, y después lo que hacemos es contrastar entre nosotros y vemos nuestra escala de valores, que es ese contraste, las opciones que hay en nuestra escala de valores, como caza, y además tenemos algo que nos ha hecho muy importante, que es a qué somos capaces de renunciar, para no tener que renunciar a otras cosas. Es decir, decimos que esto es insocable, esto es perfecto y esto es correcto. Y ahí está la denunciación, ver si podemos llegar a consensos o acuerdos con nosotros, en los puntos donde queremos que nosotros denunciar a cambio de esa acción que sí se produce. Y lo hacemos aquí, en la toma de decisión. Ahí es donde decidimos o elegimos a alguien para que decida, toma la decisión, ejecuta la decisión, y al final, que va a los dos. Ha salido de la política, ha salido mal, ahí está, aquí está ya la transparencia, la revisión de cuentas, etc. Quiero poner este pequeño repaso de estos cinco conceptos, porque, insisto, muchas veces, yo creo que en general, cuando hablamos incluso de empresa electrónica, prácticamente hablamos de vamos a votar, o vamos a ver con la transparencia que nos dice, o con internet vamos a ser muy transparente y eso va a ser participar. No, no, participar es algo mucho más complejo, y además, los ejemplos que voy a traer, y donde yo creo que se está abriendo mucho espacio, y Paco ya lo apuntaba, es precisamente en las otras tres partes que generalmente nunca lo busco. Hablamos mucho de un punto electrónico, hablamos mucho de transparencia a través de la oferta, pero de diagnosticar, de deliberar y de negociar hablamos muy, muy, muy poco. Probablemente en estas aulas sí, o en las aulas de él también, pero fuera de un punto académico, o de un punto, si queréis, más flaky, de temas de política, se ha dado muy poco, y en cambio los avances serios de otras instalaciones de las tres partes. Esta estrategia sobre conceptos, vamos a romper una lanza sobre, ah, en qué punto estamos, sobre todo para después coger esa lanza y romperse en la cabeza a alguien, ¿eh? Pero en el momento vamos a decir, ostras, hasta ahora lo que has hecho no ha sacado nada. Entre otras cosas, porque la información, hasta hace dos días, era carísima. Carísima quería decir que había que imprimirla, y eso tiene un coste de materiales, lo que hay que distribuir ese material físico, todo es tanto que lo que es materiales primos, y crexión, y divulgación, y de información, es EAD, si queréis carísima. Y cuando decimos EAD, hablamos de hace relativamente poco tiempo, porque tenemos los 2.0, es naturalis desde 2007, se hablaba desde 2003, pero las redes sociales no son las que se están en 2007, eso no hace mil 10 años. Y si queréis internet en los hogares, me empieza a llegar en 95, de eso hace 20 años. Y si nos ponemos estupendos, nos podemos ir a los 80, 85, de operación que viene programada por personal. En ciertos prácticos, estamos hablando de hace 10 años, redes sociales, donde de ir para atrás, 4.000 años, hasta, si queréis, la humanidad es, se puede hablar de estos términos, o 2.000, hasta los griegos, informar a la gente de decir, cerrar hospitales. Digo, tal cual, o sea, si tú quieres imprimir todos los informes que necesitas para hacer una ley, todas las negociaciones que hay para hacer esa ley, y lo mandas a los 47 millones de españoles, hay que empezar a cerrar hospitales y escuelas, ya. Porque eso tiene que usted le va a descomportar. Por tanto, más allá de las percepciones, o de las cuestiones más ilegales, o alegales, o ilegales, no informar al ciudadano, era una decisión. Digo, porque esto es lo contrario, pero tendría que valer la pena tener el valor, que la culpa, en parte, de donde estamos hablando, es de análisis ante a cambio del mundo. La otra cuestión es esta, comunicarse. No solamente informar, es que debemos hacer este plegar, ideológica. Bueno, en esa comunicación, no hace falta la consciencia, como mínimo, el tiempo, el espacio y el tiempo. Con lo cual, si hace falta cocir el espacio y el tiempo para decidir agua, y coger a los 46 millones de españoles, mandarlos a Madrid, sentarlos en el Senado, que no cabe, hay que hacer un Senado más grande, bastante más grande que hay ahora. Hablar entre todos, distribuir tiempos, turnos de palabra, bueno, para que la ley de pobreza energética se apruebe, antes de que el tribunal construyó, lo vuelva a cerrar, pues ya hemos matado a montones de gente antes de podermos cerrar. Además, con un coste brutal, de nuevo, si tenemos que ejercer a todos los españoles de España, y vamos a Madrid, el coste de eso es brutal. Por tanto, si no queremos cerrar los primarios, si no queremos cerrar las escuelas, no comunicamos nada. Ya estaría bien que Rajoy nos explique cuatro cositas al año, o que, en el mejor de los casos, si lo explique a través de los medios de comunicación, porque lo desfilan y nos explican solo cuatro cositas, es que nos explican pocas cosas, nos arrancamos poco y hace usted el coste brutal. Y además, está el coste de participar, el coste es lo mismo que antes, no, no, no. El coste de participar quiere decir que, si yo voy a Madrid todos los días de la semana, para deliberar, negociar, informar y todo eso que vimos antes, no doy clases, por tanto, no coloco mi sueldo, y mis hijos ya de frío y de mi tristeza. Ese es el coste de la participación, que si queréis un coste de oportunidad, pero, a mí que se encuentran ese coste, pues, con un coste de oportunidad me parece bastante bien. Con lo cual, lo que quiero decir es que, si hasta ahora, los gobiernos, los representantes, no nos informaban, no nos comunicaban con nosotros, y no participábamos, eso estaba muy bien. Y es así, había que cerrar los hospitales, y había que cerrar las escuelas. Y eso, configura una forma de hacer las cosas, que, luego la ley, hasta que lo fija, si queréis, pero, que es fruto de una época, y, aquí os explico, a algunas de las principales lagretas, a esa participación, dichas de otra forma, de lo anterior, para que veamos como ha hecho la parecida resolución hasta ahora. Por una primera parte, coste de establecimiento, además de inversión, además de capital, construir, perdón, sí, construir coches, quiere decir, que la planta de la SEA, de los barcos, de los barcos, de los barcos, de los barcos, hacen una inversión multimillonaria, para poder hacer coches, o quiere decir, que se hacen inversiones multimillonarias, en partidos, sindicatos, ONGs, y parlamentos, para que podamos hacer leyes, sin un coste brutal de establecimiento. Cada cosa, o casi, todas las cosas, que colectivamente hacemos, en la historia de la humanidad, y cada vez más, especialmente en laología industrial, hacemos que sean muy grandes, y requieren una gran inversión. Todos tenemos contra ejemplos en la cabeza, pero ahora lo que, si creéis, es el más mal. Cuando tenemos que tener inversiones, o grandes colectivos de gente detrás, necesitamos mucha coordinación. No hacemos un periódico, hasta que tenemos alquilado lo local, y tenemos las votativas, y tenemos los ordenadores, y las impresoras, y los fotocedores, y todo eso, pero más, no hacemos un periódico, hasta que tenemos 100 personas, redactores, editores, copis, lo que sea, que hagan los, los que se hacen periódicos. Y además, alguien que los coordina, el jefe. Es una, si queréis, norma básica, de los últimos 300 años, que ha habido alguien, que en general, coordinado. De nuevo, tenemos mil ejemplos, no ha hecho falta de la coordinación, que en general, cuando tienes esa gran inversión, y ese gran colectivo de personas, tienes necesidad de coordinar. Sobre todo, porque además, tienes unos inputs, que son escasos. La que te decía el papel, pero puede ser las manzanas, puede ser la grana, eso es escaso, hay que reivindicarlo, ponerlo acerca de la gente, que sabe manipularlo, acerca de las máquinas, que sabe manipularlo, y luego, gestionarlo. Hablan en leyes, por ejemplo, tenemos que hacer sindicatos, congresos, parlamentos, y todo, para que podamos ver leyes, ponen a mucha gente en fila, para que podamos ver, hablas y hablas, y además, ese papel, esos informes técnicos, esos asesores, también ponernos cerca. Con lo cual, tenemos unas instituciones, que son, y ahora me voy a decir, para toda la vida, son regulares, no hacemos un periódico, para hacer un número, hacemos un periódico, para que haga, mil millones de números, no hacemos un parlamento, para que haga una ley, sino para que haga muchas, todas. Hacemos cosas colectivamente, pero, en el sentido de que, primero, hacemos una organización, una institución, un colectivo, además, como el que, decíamos el MIF, para hacerlo, y después, iniciamos, es decir, hasta que no tenemos, a todos los profesores, nos sale muy periódico, hasta que no tenemos, a todas las veces, en el sector del parlamento, no sale un solo, a todo. Y luego, el jefe, que coordina, pues el bueno o malo, pero, es un jefe de coordinación. Y eso, nos planta, en un tipo de participación, en este cuadrante, esto se hace, aunque se nota que no es un sueño, pero, es un cuadrante, donde, prácticamente, todo lo que hemos hecho, como humanos, colectivamente, están ahí. Tenemos una organización, ese colectivo, dirigida por alguien, y que, en teoría, trabaja para siempre, o se instituye para siempre, para hacer muchos coches, para hacer muchas etiquetologías, o para hacer muchas leyes. pero, esta cosa termina, por esos motivos físicos, del mundo, el mundo no se ha hecho así, pues así. En los 60's, con el microchip, en los 80's, con el microordenador, microcomputador, en los 90's, con internet, en los 2000's, con la 2.0, con los 2000's, y poco, con las redes sociales, se llama, con el punto de integrales, a mí me gusta poner un sitio, en los 2000's y 2007, algunas cosas cambian. Por ejemplo, ya no hace falta, está en un lugar, para hacer una, un partidiva. Poder participar, no solo en política, podéis hablar, en ciertas cuestiones adictivas, en temas de, de co-plan, de detener, de, no sé, de proyeccionar las vacaciones, de estudiar, que no hay participada, en cualquier acción humana, si querés. Entonces, hemos salvado la necesidad, de estar en un sitio, y además, de hacerlo, en el mismo sitio. Coinciden entre espacio y tiempo, ya no son requisitos necesarios, para nunca más. Nunca más, es para nunca más, o sea, con la red de internet, o con la red de internet, pero físicamente, si querés, o técnicamente, el requisito de que, para poder informarnos, conificarnos, y participar, interactuar, hacer falta, estar todo tiempo en nuestro espacio, ya nunca más, nunca más, en la historia de la humanidad, de millones de años, de la humanidad, desde el Big Bang, nunca más, va a ser necesario. No digo conveniente, no digo bueno, no digo súper bonito, no digo que para hacer el amor, sea mejor esta en un sitio, en un mismo tiempo, algo que técnicamente, y a ningún caballo, es necesario esto, porque el nivel de esto, es de la historia, es una dejada. Además, ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a participar? y para los antes, como decía Marte, nos venía impuesto, por esa necesidad de, utilizar recursos, porque la ley, está así, porque, publicarse es caro, formular es caro, bueno, ya no, ya no es necesario, como no necesitamos estar, en el espacio, al mismo tiempo, podemos salir, y potencialmente, participar, con los 7 mil millones, de personas que existen en el mundo, o los 40 millones de españoles, o los 46 millones de españoles, o los 46, que han, ya, ostras, se puede uno, escoger, porque participa, si participó, no es necesario, pensar, en cualquier actividad, que haya ganado económica, y pensar, si podéis, contratar una parte, a Barcelona, otra parte a China, otra parte a California, y otra parte a Barcelona, y el San Pablo, la Quintana General, un folleto, pues un tríptico, se puede hacer así, ya, y en la misma escuela de diseño, ¿qué más? el tema, perdón, aquí va con qué, el tema, por lo mismo, ya uno, escoce, como ya no es tan caro informarse, como ya no es tan caro participar, no es tan caro comunicarse, hace falta establecer esas grandes cosas, para que alguien decida, sobre qué vamos a decidir, el tema, es, esta mañana de la vuelta a la verdad, más nueve de la mañana, y esta tarde va a ser, pues, recta, esta tarde, ¿no? En cambio, hace unos años, lo que queremos hacer, la verdad o de lo que sea, durante mucho tiempo, porque la relatativa, todo el engranaje, necesita un tiempo, para coincidir en el tiempo, para tener el espacio, distribuir la información, ya no, como todo es inmediato, podemos definir solo lo que queramos, y cambiarlo, a tiempo real. y además, aquello de, humanos serrat, pero permanecer en el error, desde estudios, pues, un poco es esto, la idea de, ostras, ya no solamente, es que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, donde queramos, en el tiempo queramos, sino que, además podemos, corregir, sobre la marcha, y aquello que llaman, del gueta permanente, de ir improvisando, de hacer pilotos, de hacer prototipos, hacer un prototipo, con un coche, es carísimo, porque hay que montar, el primer montaje, o el señor lo hace a mano, hacer un prototipo, con una, de una ley, por ejemplo, de una constitución, y colocar un internet, es casi gratis, con efectos marginales, grandes, entonces, ostras, ese pilotaje, ese prototipado, que forma parte del duro, duro de la administración, de la liberación, democrática, ostras, ahora, lo que queráis caro, es no hacerlo, si queréis caro, en términos de costo de movilidad, y si hubiésemos pensado, pues ahora lo puedes hacerlo, puedes tener, a tu servicio, o cerca de ti, a los expertos, que puedan tener, con información, y puedes hacer, un servicio de estenarios, antes, hacer esos estenarios, se me caís, porque te vamos a Madrid, para ver el Japón, y el vino, y todo, para que estuviese hablando, haciendo constituciones, pues ahora lo puedes hacer, como en el caso de Cataluña, llevamos ya, cuatro de los cinco constituciones, las más conocidas, y tenemos algunas más, en la de cámara, en parte por esto, porque no hacerlo, es lo que es costoso, y para que se hace constituciones, eso es otro tema, lo vamos a decir, pero, ostras, es un medio de liberación, que te permite hacerlo, con la hora, más de lo mismo, hacerlo solo, hacerlo con gente, antes, hacerlo con gente, significaba, ponerse en punto, bla, 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 hacerlo con gente, al revés, ostras, no rey mentes, y por último, y esto ya entró, también, le llenan, con la energía, pago de la institución, la representación, tal vez, el que hacía coches, será, el señor que hacía coches, y el coche, el que hacía fotos, será fotógrafo, pero ya no es así, cuando tenemos, los instrumentos de producción, el capital, totalmente democratizados, como tienes al compañero, esa igualdad de contenido, contenido de institución y función, eso, salta bastante por los años, ya no es tan necesario, por lo tanto, invertirle, lo que uno hace, las redes que uno te hace, las comunidades en las que uno participa, de alguna forma aparte, es lo que empieza a ser relevante, la adscricción, que además se puede hacer puntual, en un momento dado, etcétera, etcétera. Con lo cual, hemos cogido, las restricciones de la humanidad, de los últimos, cuatro mil años, o las de los últimos trescientos años, que se han hecho saltar por los años, costes de establecimiento, Huffington Post, se monta en la tarde, monta un blog, ya está. Y de, bueno, después hubo muchas cosas más, sí, después hubo muchas cosas más, pero Huffington Post, la Wikipedia, se montaron en la tarde, o dos o tres, pero, efectos prácticos de, lo que supone montar el país, hace, un país periódico, hace unos años atrás, los postes de establecimiento, hoy en día, de actividades, inscripciones de conocimiento, evidentemente, los adultos, hay que ser tocada, la primera parte de conocimiento, de gestión de formación, en los testes, prácticamente cero, igual que es de coordinación, si dicen, no va a tomar con el funcionario internacional, eso tengo que decir, que estoy a levantarte las tres de la madrugada, pero, la conexión con él, o parado contraerlo, y hablar con él, y si viene de nacional, y yo lo que viene de California, pues todavía más, es muy bajo. Y es cadena de recursos, hay una de decir que cero, copiar el BOE, mil millones de veces en papel, es casi imposible, no asumible, copiar el BOE, mil millones de veces en un PDF, pues es el coste de descoduro, si queréis la conexión de los cargos, o sea, además lo tienes en Google Drive, que es gratis, en la biblioteca, que es gratis, pues es gratis. Pero eso cambia el terreno, una variedad, lo que hace es la participación de sábado, constelida, un cuadrante, ahora se desplie, se abre. Y quiero decir, se desplie, se abre, porque lo que hace es decir, a Paco, es cuestión de suplantar lo que hay, sino de abrirlo, de compromettarlo, de ver que es como un suelo, que queríamos plegarlo, que queríamos sustituir la carga, y es un acero, que es casi una sábana. Ahora podemos hacer cosas de forma proactiva, ¿qué quiere decir para que íbamos? Yo cojo y voy a arrastrar una constitución para el frutuible estado de Cataluña. Antes no, antes había que juntar un partido, el partido tenía que llamar a Esquerra Republicana, y que te hagan a la monas cortes, y a lo mejor hay que hacer un proyecto de ley de reforma del posible. Ahora cojo, la hago, la escribo, la subo a internet, yo solo. Eso antes no podía hacerlo. Podía hacer un pancieto, un papel, que me costaba una fortuna, y llegaba a 10, que era el último que me daba, a repartirlo hasta que venía la policía a hacerle que no lo repartiese. Pero puedo hacerlo, sin que nadie me dirija, me dirija, y me diga que puedo hacerlo. De forma individual. Lo que puedo hacer es un colectivo detrás. Es verdad que el éxito que tenga esa empresa, el que me da de si consigo sumar gente a mi causa. Pero hacerlo, lo que se dice hacerlo, lo puedo hacer absolutamente solo. ¿Puedo montar un coche solo? Porque puede ser más complicado. Con internet el coste de hacer eso, es prácticamente cero. Y por último, y seguramente muy importante, lo que pasa es desapercibido, lo que va a hacer de forma puntual. No voto partido para hacer una constitución nueva. Ojo, la monta yo y después me dedico a luchar contra la caja de ballenas, porque ahora me interesa más la ballena. Las construcciones ya se han pasado de moda, y me pasó a las ballenas. Y si no me pasó, a los que me dijeron, a las cuestiones de ecologías, ¿no? Es decir, puedo montar una gran estructura para que no se organizen la vida. Por ejemplo, para que no queden teoría, ¿vale? Empresas. Los que no cortéis empresa, M, desde Movari, empresa desde este dinero que es ojíbil, es probablemente, probablemente, se hiciera el pago electrónico más importante del mundo. ¿Y eso dónde está en Estados Unidos? Pues no. Nació en Kenia. Y se expandió a Urbana, Somalia, Rumun, Eritrea, etcétera. Todo lo que es la parte del oriente africano. ¿Y cómo se ha ido de eso? Pues, lo invento que yo estaba allí, pero más o menos algo así, como fue un señor a cortarse el pelo y dijo, ostras Paco, no llevo suelto. ¿Te puedo pagar bastante saldo con el móvil? Ya que le dijo, bueno, pues pásame. Cuando tengo que pagar la suegra después, me iría viendo que le paguen. Resulta que el señor Paco es que no se fuera a la suegra sino que se fuera a la pescadería a comprar pescado y dijo, mira, como llevo suelto, si me dejas te pago con el saldo que me ha pagado el otro del deporte del pelo. Eso pasó millones y millones y millones de veces de forma como proactiva, es decir, nadie dijo ahora tú no vas a acabar con una visa. No, no. Todo se empezó a pasar saldo. De forma puntual, no se mostró Paco. La gente se pasaba saldo y se llevaba dinero se pasaba a mantener los chelines, ¿no? Y de forma individual, no había un colectivo, no se montó la cooperativa para hacer pago por moneda local. No, sencillamente, se acabó. Después, sí, vinieron la banca, las telecos, en este caso, fue Spalicó, que era la actividad de Guadalajara allí en la zona, por el medio de desarrollo del Reino Unido, y sí montó la empresa, y sí montó el sistema bancario detrás, y sí montó el sistema de garantías para consumidor. Pero viva esto de que millones, 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 millones de sub-safarianos pagasen durante varios años sus compras. De una forma totalmente descentralizada, distribuida, no coordinada, individual, puntual, imposible hacer, imposible, totalmente imposible. Sabía por SMS a tu sitio, un producto intercambio por SMS, ahora se ha sofisticado un poco más. Wikipedia, entiendo que la conocéis todos. ¿Qué hacen estas señores? ¿Montan enciclopedia? No. Montan una herramienta para hacer enciclopedias. Esto es como si la británica no incluyese cuadernado millones de volúmenes en blanco para que nosotros hicimos nuestra propiedad enciclopedia. Te digo la problema que no solamente desde Wikipedia sino que es una herramienta de video-miki que utilizamos algunos para hacer nuestros juegos miki. Con lo cual es una locura. O sea, lo que sería institucional en lugar de hacer la cosa hace la forma de hacer la cosa. Esto es un salto brutal. Es como meter kits para hacer coches o regalarlos en este caso, pero kits de todo. Para hacer coches, para hacer casas, para autoeducarse, para la progresividad. Manos, piensos, si lo hace la enciclopedia montan un kit para que lo hagáis. ¿Y qué pasa? Que hay distintos perfiles que sin tener vinculación formado con esa institución que es la Fundación de la Boniteria van y participan y hacen. Algunos se evitan, otros solamente la consultan, otros, nuestros participantes aquí, las denominaciones son un poco caras, incluso hacen dinero explotando los contenidos de la Boniteria y ninguno de ellos está a saldo a sueldo de giki dólares. Ninguno de ellos pertenece a la fundación, ninguno de ellos, incluso miles de ellos no se conocen entre ellos. Es fascinante. O sea, es totalmente distinto a lo que estamos hablando ahora. en lugar de tener en el tiempo de hablar de alguien que montan hacer una editorial para hacer enciclopeias y libros de ficción y de ensayo y un montón de cosas y nosotros aquí nos empezamos a comprarle hacer una rapita quesilo para que otros desarrollen por encima pero sin vinculación, sin coordinación, sin un plan, sin una estrategia, sin objetivos, sin un plan de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Más, por que es un por. Esto no va a saltar si no, no me hay que garantir. Usarini, una rapita sobre libre que también se inventa en Nairobi, en este caso, en el AIFA, y lo hace para poder vigilar las primeras elecciones democráticas en la zona. Recordad que Eugenia está rodeada por zonas de guerra que a finales de los 90 y principios de los 1000 tenía realmente problemas muy serios de genocidios, etcétera. en 2007, particularizadas se pacifican de los referencias de que vamos a tener elecciones tecnológicas de verdad. Pero necesitamos observadores internacionales ¿como cuantos? Pues uno por cada colegio. ¿como cuantos? Pues más de los que tenemos. ¿Qué hace? Fonder las reformas donde el PONIS va abierto para que cualquier ciudadano pueda monitorizar las elecciones. ¿Qué pasa? que con el tiempo en lugar de utilizarse para monitorizar las elecciones lo que nos estamos utilizando cada vez más que es para coordinar la ayuda humanitaria. Ahora mismo Shalit es la plataforma por excelencia que utilizan las grandes instituciones de ayuda humanitaria como Roja, Naciones Unidas, etcétera. Para coordinar la ayuda humanitaria porque permite cambiar el código, cambiar cómo está hecha, cambiar para qué sirve y permite que mucha gente no vinculada con el proyecto pueda utilizarla para los usos que quiera. En lugar de decir hay un signo aquí botando con dos boletos o con dos papeletas en cada una es hay un signo aquí que se está poniendo y dice que tenía mandat vacunas o mandat retrovirales o mandat vacunas. De nuevo herramienta maleable que se cambia y se puede utilizar para otras posibilidades. Los PONIS ¿Conocéis que es una herramienta de antología si queréis al mensaje basada en mucha gente puede estar online para seguir un curso sin aparentemente una gran estructura sobre todo no tiene barreras de entrada es gratuito etc. De nuevo la parte interesante del MOOC no es tanto que funcione sino cómo ha sido posible algo así. Es decir, una universidad monta un curso alguien se lo lleva afuera y con contenidos abiertos otra gente algunos lo estudian otros lo utilizan como manera de consulta otros lo utilizan para identificar talento bien quién está lo mejor en el MOOC utilizando una herramienta de esta es parte de hacer talento creadores de materiales abiertos a caracterizar es una mejor actualización de las soluciones de la universidad que antes lo hacía una gran institución de la universidad y ahora gracias a virtualizar tanto la docencia como los materiales se actualizan esas funciones y se distribuyen que mucha gente puede acabar sin más esa es la mejor y esta que a mi me encanta nada más me he estado tratando a copilis todavía más una experiencia que supongo que no os deis todos si no la explico muy rápido recordad que teníamos a Rodríguez por rato limpiando todos los activos nocivos de los diferentes bancos que fueron cayendo por una crisis financiera y en el momento Rodríguez por rato dice he hecho un milagro y he conseguido activos tóxicos los he naturalizado los he limpiado y ya podéis invertir en Bankia vamos a emitir acciones para ello porque Bankia es un banco seguro totalmente la responsable etc. de noche a la mañana prácticamente así es decir con dos células de por medio prácticamente cuando acaba el ejercicio fiscal de 2011 a 2012 nos damos cuenta de que sorpresa auditamos las fuentes de Bankia y lo que eran números verdes son números rojos muy rojos una serie de personas muy pocas con poca habilidad entre ellas y prácticamente sin ningún tipo de relación orgánica lo digo para desindicarse que tiene que haber un partido etc. etc. dice hombre que vale que investigar esta cuestión de que esto de que este señor a lo mejor puede haber engañado a mucha gente que han construcciones que han puesto dinero en Bank etc. etc. se dirigen los partidos tradicionales no consigue que un partido entre todos no encornados pues se cumple la moción por tanto la vía excepcional se cierra no hay forma de avanzar por ahí que es como lo haríamos hace 50 años entonces se abre la otra vía ¿cuál es? tres esa traición la primera hay que dar a conocer el hecho a través de estos usuarios de Facebook de Twitter de blogs etc. se consigue crear un estado de opinión al respecto se pone el tema a la agenda pública sale hasta los medios de discusión y se empieza a salir una serie de conciencia antes de que José quien diagnostica quien lidera pues la ciudadanía decide que este tema se toca aunque el congreso decide que no la ciudadanía decide que sí que se van a tocar segundo problema es una cuestión la justicia ya se repita para todos salvo para donde la puedes tratar con lo cual falta dinero para darsas para que se pueda llegar un poco profesional en 24 horas se consigue el doble de dinero ¿de quién? ¿de los socios? ¿no? ¿porque no hay socios? ¿de los miembros de un partido? no, no los hay ¿de dónde? pues de gente que no está conectada entre ellos que no tiene ningún tipo de afiliación que incluso puede que no se conozca seguro no se conocen todos los intrusores pero que creen que vale la pena aportar dinero con una venta de cárcel y se consigue el doble de dinero en 24 horas y por último y solamente la parte para mí más emocionante es que para invitar a alguien para acusar a alguien no se falta solamente dinero y fusilarlo en las redes sociales sino que se falta pruebas entonces lo que hace que irse de para rato consigue que personas miles de pequeños o microaccionistas nanoaccionistas de Bankia que no se conocen entre ellos que no están organizados que de nuevo no están dentro de una institución de una organización entre comillas se pongan tan bueno para facilitar pruebas a las personas que van a impulsar este proceso de y de causar al roligo rato mandando los contratos publicidad engañosa etc. además de que esto se consigue y que hoy en día estamos hablando de el roligo rato de la gulter y en muchos casos debéis ser también parte gracias a lo que se hace aquí hay una parte más interesante para mí de este proyecto y es que lo que hace toda esta gente es documentar todo este procesamiento es decir todos los protocolos incluyendo herramientas fundamentos públicos etc. se comparten en el abierto y lo que otra mucha gente lo utiliza para hacer su propio ingenio rato seguramente si queramos ver una misma mapa de la Corte del Levante español pues hay muchos escapados que lo construyan causados y sencillamente conflictos fruto de acciones clínicas que beben se inspiran o emulan este proyecto que dice en el abierto que nace insisto no un partido que lo montan de arriba abajo por su estrategia sino que no falta en el fin ¿qué características tienen estos proyectos que los escriben? una primera parte para mí muy importante la descentralización aunque se puede ser mucho mejor poner distribución pero así sin ejercicios quedan muy raros pero es por una parte separar contenido y continente separa la distribución de la función separamos la buquipedia de la enciclopeida separamos un cemento y parato de lo que sería un partido y de lo que sería la causación por plazo de mucha gente distribuida separamos la herramienta inicial de los otros procesos no habéis visto la parte de la reunión pero es un poco lo mismo vamos a separar y vamos a ver que mucha gente puede hacer muchas cosas y además con proactividad realmente la gente puede iniciar cuestiones si queréis un ejemplo delicioso también mucho mejor de todos es la PA la plataforma de la biblioteca en el fondo en el fondo no ha lo digo entre comillas pero no ha evitado ningún desastre ni uno solo ha sido las propias personas desahuciadas las que se han visto en poderlas os parecerá un juego de manos pero si veis el funcionamiento de la PA en realidad lo que hace es acompañamiento sobre todo herramientas una causa un contexto y sobre todo mucha, mucha, mucha facilidad para que tú puedas ser proactivo al iniciar una acción yo voy a iniciar porque después evidentemente un scratch o un juicio o un IRP o todas las cosas necesitas pero que tú puedas ser proactivo en hacer algo es algo que hasta hace muy pocos días era muy circular ahora nos diría que es la norma todavía pero tenemos ya muchos casos en el saco de actividad es muy importante incluida un gestión es decir repartimos el poder o la toma de decisiones o todas las funciones fuera de la centralidad pero además no va a sucursales o por decirlo de otra forma no es el comité central o el federal del PSOE que haya decidido que los comités territoriales puedan tomar sus decisiones no, no, no y es que además de hacer eso los institutos los miembros los militares en este caso pues es el caso que no lo es pueden hacer cosas y sobre todo la cantidad de escalones de la gran mayoría de las tareas es decir cosas que antes eran un gran aparataje conseguimos gracias a esa flexibilidad que nos da en el espacio en el tiempo que los inputs no sean materiales sino sean digitales etc. etc. todo lo que he explicado hasta ahora nos permite coger el gran problema y partirlo en trocitos pequeños en el caso de la paga de nodo ¿cuál es el problema? que le echan a alguien de casa en realidad eso es una pequeña parte del problema hay una ley injusta hay que lo van a echar porque no puede pagar porque no puede defenderse porque no sabe cómo funcionan los grupos de juicio porque vamos a decir la ley porque no sabe todos los vericuetos porque no saben porque conseguimos poner mucha gente que sabe cada uno de una cosa pequeña juntos pero no revueltos si queréis conseguimos que uno se encargue de hacer cómo arreglar la instancia otro cómo no te tiras de rectángel cómo te autoafirmas otro saber que no estás solo otro saber por qué has llegado hasta ahí por qué estaría así por qué estaría así por qué estaría así lo que tenemos en la paga ahora mismo si queréis un montón de determinadas tareas juntas que parecen que sean contra los des contra los desahucios esto pero en el de eso un montón de experiencias en la que han participado docenas o cientos de personas y los ejemplos que hemos visto antes la univea es el caso más claro pero hay muchos muchos más de poder conseguir grandes cosas rompiendo los efectos muy pequeños insisto esto en un mundo material es mucho más difícil tenemos una carrera de montaje donde si te saltas el primer enranaje o el segundo el coche no va a funcionar hay que botar el coche para botar la PAM puedes entrar por donde quieras y acabar cediendo 250 millones en todo el país más cosas vamos a ejercer mis ejemplos de qué tiene parado la PAM etc. no para convencerlos de que son buenas ideas sino de cómo están hechas y evidentemente tengo un problema sobre qué tiene parado la PAM y qué pede compañía pero es lo que les pongo aquí no como un mensaje político sobre qué hacen y para qué los objetivos sino cómo funcionan y por último esa participación eso tiene que ser discursiva casual he dicho así en inglés porque de nuevo nos permite esta separación de errores y tener muchos más sectores que uno va a participar de forma muy cultural y diréis pero eso eso tiene valor pero luego hablamos de esa parte pero de nuevo tenemos la parte de que es posible esa participación casual y es posible entonces tener talento que antes echábamos conciencia talento que antes no entraba en los partidos o conseguimos echarlo de los partidos partidos para las instituciones ahora podemos acceder a él de forma rápida flexible barata es decir antes para que no podáis participar en política tenía que estar dentro del partido y eso ya sabemos que tiene una curva muy alta de dedicación de servilismo etc. etc. ¿no? si no tienes un caso igual con los días que luego veremos de superseguir a lo mejor de responder algo de pronto de poca reflexividad etc. sí que nos permite acceder a más actuales y además a los otros más especializados ¿qué puede suceder en esto? pues una tenemos movimientos sociales que cada vez inciden más en el proceso no tanto en ¿para qué? sino en ¿cómo? que dice el barato es muy importante es un buen ejemplo de esto no digo que no fuese importante el ¿para qué? está muy claro el barato es el barato pero el poquito de documentar un proceso hace que donde uno encuentre acciones parecidas pueda replicarla es sostenible es replicable es escalable y eso es muy muy distinto de cómo nos dijeron hasta ahora en términos políticos donde el objetivo final de lo importante del proceso era la caja de ella que no olvidáramos es decir el siguiente proceso hace que ese diagnóstico de liberación y de negociación que yo decía al principio pasen al criminalismo y es por eso porque la democracia real ya entre nosotros la compañía pide más transparencia en los procesos pide más transparencia en las decisiones pide una democracia mejor porque en el fondo es esto es este diseño institucional que le va a importar cada vez más porque como es gratis y es fácil replicarlo escalarlo pues si no lo hace tú y yo lo haré yo que me encuentre como lo ha hecho no que me diga ya se ha dado una ballena no, me diga como se ha dado una ballena para que pueda llevar otros muchos momentos o no desfacerá dos tenemos nuevos espacios de encuentro donde lo que importa es qué tipo de recursos entran en esos estados de encuentros también los momentos son los parlamentos claro que sí los planos de encuentro también son las asambleas son las acampadas son los locales de la PAP son un argumentativo son un foro de foro coches un foro de un hi-star de twitter tenemos nuevos espacios que se configuran ad hoc para dar respuesta o para aglutinar personas y ideas para que puedan iniciar algo de nuevo es bastante al revés de lo que hacemos hasta ahora teníamos las estructuras los colectivos la dirección van a ser al revés haciendo cosas creamos o generamos ese encuentro alto luego confundirse un poco más eso por eso con eso hay que nuestras estructuras que van apareciendo de forma diferente y por último como se puede pues cada vez más vamos a tomar la decisión cada vez más cerca más cerca del lugar donde va a impactar el famoso principio de subsidio legal de la zona europea que más o menos se ha llevado a cabo pero en este caso es exactamente este es decir donde vamos a actuar con tema de salarios en el desahuciado después vamos a encontrar también la ley claro que sí todos los en el desahuciado en el desahuciado en la enciclopedia en la última coma ostras yo quiero esta vez escrito les dejaste una coma en este artículo de la Wikipedia mando una carta a Nueva York perdón a Londres a la fundación para que lo... no, no, no suscríbete y cambia tú la Wikipedia yo sin tú porque a ti hay que te molestar la coma y así tienen ejemplos ostras el principio de palabra a todos yo siempre diría hazlo tienes la metodología tienes la red de contactos tienes quienes saben coge tú y en aquel caso aplícalo no subas esto hasta Estrasburgo hasta el Parlamento hasta Bruselas para que le peguen una colleja a tu a tu concejal no, no hazlo tú que estás cerca del concejal lo de estas tres cuestiones son partes fundamentales de cómo se están estructurando ahora mismo los programas multisociales o si queremos una forma de participación esa descentralización individualización y esa participación si queréis más de democracia radical o de decisión más en la base algunos mitos que aparecen a través de esto es decir, tenemos si se ve tenemos un ciclo de toma de decisiones que no es solamente decidir y evaluar sino diagnosticar, deliberar negociar vemos ejemplos de cómo se ha abierto la participación vemos cómo eso nos trae características distintas a la acción institucional y ahora vamos a los peros ya, pero ya, pero no quiero decir que estos mitos no tengan su parte de fundamento pero algunos son más los mitos por ejemplo el quintilismo o el se va a dar al sofá y decir oh no que no se muera esta pobre gente por culpa de tsunami me gusta o que no se muera los pobres indígenas eso es activismo verdadero vayamos por partes es cierto que hacer un clic en que no se muera los frujeros es más cómodo que no coger un avión y irse a Grecia y subirse en un barco y jugarte la vida que te dan un hecho durante un año y tanto soparlos pero vamos a ver es qué tiene que pasar antes de caer en ese me gusta en internet y lo que pasa es que lo que hay detrás es lo mismo que había hasta ahora o más un visto para ponerse a cabo que está perdonando es decir detrás de cada clic detrás de cada me gusta detrás de cada detrás de cada firmo en change.org para que no se muera nadie hay gente que desde que ha hecho un clic ha compartido ha hecho una punta en el blog hasta ha ido a la cárcel por evitar pues no digo que no hay algo de cierto en eso de que el que está en el sofá rascándose el sobaco no es activista puede hablar de verdad ahí pero 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 lo que hay detrás que es una cosa multicapa que además y ahora recupero una cosa que se va a dar ya que no se abren estas capas entre ellas tenemos a Javier Torek que es de investigación o porque no es de investigación que demuestra que estas capas se ablan por tanto el archericital existe pero ojo ojo porque la abuelita como un poco viejo otras abuelitas algunas de ellas en escape pero la abuelita que no se conecta pero sí en el centro cívico se conecta con otras capas a través de diferentes agentes del centro público pero la abuelita es esto de me gusta no tanto que han hecho me gusta sino que ha pasado para que ese me gusta funcione y ya lo abuelita es 6 y además sabemos que muchos me gustas juntos ayudan a tejer esto que sea más fuerte y acabar empezando más cosas 15 para rato es un ejemplo buenísimo de esto hay todas esas 25 euros pero eso es que hay un gran debatido al rededor es ponerte la pancheta de paga con los tibieras y toderas y salir a la calle en el siguiente con los elixios pues mirad si con los elixios con un muchachete con un muchachete que tenía 5 euros y se puede ir y decir una bobola de tibia no piensa ven acabar con él nosotros más con su persona ojo con lo de tibia el tibia no es mal de verdad 2 la política es algo muy serio y hay que dedicarse a ello profesionalmente porque es algo muy serio y hay que dedicarse a ello profesionalmente yo creo que esto es la verdad cuando la política era muy caro de hacer es decir cuando el papel nos debía comunicar nos informarnos etc. etc. es verdad la política es decir la figura del político profesional era lo más eficaz y lo más eficiente en términos si queréis económicos como ya no es así me permito negar la mayor y decir yo creo que tenemos herramientas para que la política sea de transitoria sea una encarga por tanto esta cuestión que no está fundamentada en nada más en nada menos que unas restricciones que ya no existen como ya no aplican es un tinto que para mí deja de ser valio hay que digas a la política para que es muy complicada de aprender cierto ¿hasta cuándo es? hasta el 2007 vale llegamos ya con 10 años de retraso donde ese fundamento esa base ese argumento ya nos valió no digo que hay gente que tenga que conocer la política pero hay muchas formas o muchas geometrías que nos permiten recuperar o no perder el talento de la gente que no conoce la política llamar el sesón llamar el consultor llamar el partido político porque no si realmente tendrán el sentado que hemos senado durante 30 años 3 los ciudadanos no saben qué sabrán ellos qué sabrán ellos de la ley de costas vale bueno ahí tengo dos dos o tres digamos enmiendas la primera es que que uno quiera participar que tenga que participar todo el rato sino más lejos que supongo que está sacotada una biblioteca y nadie sale en todos los libros por tanto no hace falta que uno sepa de todo para participar en lo que sí sabe parece una tontería pero no lo es ¿por qué más la tontería? porque claro como tenemos que montar un congreso con 250 diputados con esas infraestructuras y todo eso claro coinciden en el espacio coinciden en el tiempo bla 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 necesitamos tener ahí a alguien que es premio Nobel de 80 disciplinas para que sepa de todo y pueda decidir sobre todo y el señor no es así por tanto ya nos debería perpetrar eso pero en cualquier caso aceptemos que los partidos públicos eran concentradores de conocimiento porque era muy costoso llegar al ciudadano que salía fuera de la organización ya no es así es más los ciudadanos saben por formación vale pues yo soy economista y por qué no sé la economía porque me formé en esto y el que es psicólogo sabe psicología y el que es ambiento sabe ambientología pero también la constancia es por experiencia mi madre no sabe de muchas cosas porque no tuvo tiempo de estudiar pero preguntarles sobre investigación laboral y sobre lo que hace con sus nietos y sus hijos y veréis como hace una opinión super clara para ese diagnóstico o para esa divulgación o para esa concepción a lo mejor no se va a tomar como forma de ley a lo mejor no no sabe que eso es un coste muy grande igual no se da muchas cosas pero diagnosticar delegar y negociar sobre las características que manda su hijo con sus hijos nietos y donde tiene que hacer ella eso sí sale un montón y puede pasar muchos demás temas el caso de la ley de acceso a perdón el derecho a la vivienda derecho a un trabajo digno y tal muchas más entonces tenemos la oportunidad de diagnosticar de liberar negociar por eso que yo he sacado al principio de una forma que antes nos rodeamos 24 vale nos creemos que el quintilismo está bien nos creemos que podemos participar todos que además sabemos un montón de cosas y todos somos unos cuñados que sabemos un montón más de lo que queremos pero bueno al final el tiempo está ahí de hecho Ismael ha dicho antes que basta si tuviese que participar en todo no sus hijos se morirían grande bueno una participar en todo todo no ¿en qué? en lo que me permita optimizar el beneficio por la relación del cifo ¿te ha dicho qué? Ismael lleva de quince años sido docente en la universidad y algo habrá aprendido de la ciencia de la universidad y además de la universidad de Dubán con lo cual es el tema del diario el diario que mi parlamento dice para sacar una nueva ley sobre educación digo dejadme participar porque llevo quince años investigando sobre mi impacto la tecnología en la educación dejadme decir la mía dejadme no que te has tratado mucho si tengo un informante no hace falta digo que dice no es informante ya lo sé y participar como ha habido participado pues por el trámite pues mando 30 fuerzas que tuve escrito desde hace unos años y hay un trámite eso es muy interesante pues lo mando por el trámite mirando un escrito y sube el beneficio ¿por qué? porque llevo un quince años informándome y liberando conmigo mismo mis compañeros y para mi el beneficio es casi infinito solamente si se escucha con eso lo que hay que decir es que no tenemos tiempo los ciudadanos es falso no tenemos tiempo de aprender la ley de costas que es algo que yo no sé o de qué pasa con el ilusito del barrio cósmico cuántico pues no tengo ni idea y eso sí no tengo tiempo pero de lo que sí me conocieron sí tengo tiempo y mucho es más si me conocieron de verdad sacaré tiempo si hablamos de guarderías públicas con el seguro que sacaré tiempo de dormir para que mi hijo no tenga que pagar 500 euros de guardería cada mes son 5.000 euros al año mirad si sé y no he estudiado para este es un pito que me parece un poco forzado bueno, bueno pues te dejamos participar pero estos se nos van a dar para siempre porque claro antes se participó antes estos 50 en sus comisiones y después en el reloj del cofre eso se nos pide ya un ratito un par de días lo ventilamos bueno, si va a la evolución un poco más pero un ratito lo ventilamos y después ya está fácil ya no en cambio si tenemos participación esto es mojiquero no 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 está escargo en el próximo video ostras se nos alarga esto un montón y la gente se nos muere usando el ventilador tratando que vamos a deliberar sobre los los bolos refugiados y ¿vale? esto bueno es una verdad de las medidas es verdad participar añade añade tiempo seguramente perder el tiempo que es un sistema que no está lechado para participar por tanto es como decir ostras tomarte la la sopa con 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 tenedor te voy a tomar toda la tarde dice ya pero si me dejas levantar coger la cuchara seguro que va a ir más rápido y esto va a nosotros los dos temas el primero es que ostras podemos hacer un sistema de trabajo todo sistema de participación y siento que el gráfico es totalmente mágico ¿vale? un sistema de participación que incluya la divulgación en el propio diseño por hacer lo que conocemos por ejemplo hay muchos más por la democracia de vida y nos permita deliberar desde el momento del diagnóstico no desde hacemos una ley al final por ejemplo la ley del aborto nos tiramos un montón de tiempo hablando de la ley del aborto y aquí no nos damos cuenta que nadie quiere vivir la ley del aborto pues hemos perdido un montón de tiempo seguimos teniendo una deliberación mucho más interesante más enlazada con la ley del aborto a lo mejor no es salida no es salida no es salida pero lo más importante es algo que nunca hay no se encuentra y es algo que lo bajas aquí es que solamente la situación de un conflicto parece que no exista hacemos una ley todo el mundo y aparece que se ve la ley y ahí se va a quedar que se venga la ley ostras la ley del aborto intelectual la ley etc. muchas más la ley del aborto intelectual es un ejemplo súper igual con un proceso más deliberativo tenemos una ley que más o menos se convence a todos o como mínimo la mayoría de la gente es la variando como menos mal que cambio hemos conseguido una ley que prácticamente no me dice a nadie empezamos pocos pero muy pocos y el conflicto es el que hay y el saltarse la ley sigue ahí los que trabajan en internet están viviendo los alternativos de la ley los ciudadanos se van a ver y nos van a mostrar un factor de la ley ostras que hemos conseguido para alargar y eso podrías continuar infinitamente la gente del conflicto que en este caso es el conflicto intelectual y último mito que más o menos de ese lado opaco pero vaya falta un directa que en la casa directa no es mucho mal para la administrativa la gente dice bueno, pero la casa directa ¿qué nos trae? el Brexit nos trae nos cargamos los acuerdos de paz de Bogotá nos trae con todas las placas públicas no sé qué nadie está pidiendo lo que hace directa o sí algunos sí pero yo creo que al menos parte de yo y mucha gente creemos que lo interesante es y lo he dicho antes desplegar las posibilidades que tiene el sistema no cambiar una cosa por otra es decir esto ahora mismo puede ser enriquecido por prácticas herramientas y actores y eso casi casi por construcción sí es mejor por ejemplo tengo otro poder con dentro del argumento pero ostras que la democracia representativa de ganar las cosas raramente será peor y sin hacer cosas mejor porque irá pues por misma vista solo por otro sistema por ejemplo el modelo de democracia debilita que antes se ha colocado por encima y aquí está una forma de por ejemplo poder poder combinar democracia directa representativa o híbrida en un mismo modelo os lo explico rápido Paco Andrés lo ha ocultado ya eh hola vamos a decidir sobre si vamos a crear una planta nuclear no sé granada y al lado de la universidad sistema de democracia representativa bueno a mí yo estoy como yo vivo en Granada estoy en Barcelona pues no sé me parece buena idea ni nada que vote por mí por ese señor que ya que vote pues mejor si no etc ¿no? eso no es la cuestión bueno pues aquí ¿qué cuestión? ostras eso afecta a Paco vamos amigo mío le debemos voto a Paco y que él decida qué va a hacer qué hace qué quiere decir que por su voto va a estarla el suive el inicio y esa es la planta que si queréis más inundal yo le digo voto ¿qué va a hacer Paco? Paco seguramente hará la compañía directa y de actitud ni hablar y él empezó a votar directamente y ahí podemos en el modelo que ya antes Paco decía restamos una parte del porcentaje de voto a el estímulo con lo cual tenemos tres formas que además pueden coexistir hacemos asociaciones cada cuatro años y escocemos unos señores que si nadie dice nada van a decidir siempre por nosotros. En el otro extremo, todos votamos directamente. Y en el centro, para cada decisión, yo delego el voto. Y aquí yo considero Paco, porque vivía en grana. Tampoco vi en nada, pero no. La exposición nuclear me afectaría en ese punto. Por tanto, Paco es una persona afectada que decidía por mí o mi amigo Marcelo, porque Marcelo es un experto en física nuclear, etc. Tenemos ese modelo. Hablo en paréntesis sobre la exposición que había hablado antes. Podemos hacer el modelo de comercial punto cero, que le resta un voto a todo el hemiciclo, o podemos ir al otro extremo. Hacemos como el Reino Unido o Estados Unidos, donde tenemos jurisdicciones donde yo puedo identificar a la persona que he votado yo. En caso de Reino Unido, tú votas a un diputado solo. Y de aquella cierta inscripción sale un solo diputado. Entonces, tú tienes muy claro que eres tu diputado. Y no que tú has votado, a lo mejor. Pero sí sabes que Pepito es tu diputado de tu distrito. Bueno, en este modelo podías, en lugar de modelo de pago y quitas en todo el mundo, le quitas, es parte de voto a tu diputado, porque realmente aquí sí, en el fundamento de distritos nominales funcionarios así. Y voy cerrando sobre por qué hacer esto. Es decir, hemos visto, ¿eh?, cómo desarrollamos la toma de decisiones, cómo es, cómo las nuevas restricciones o las acciones que eliminamos de la demostración colectiva, abren nuevos espacios de nuestra participación, no dirigidos, totalmente distribuidos, puntuales, casual, etc. Y luego, pues algunos mitos que, insisto, no digo que no haya problemas en este modelo, pero que esos problemas no existen. Hay otros, por eso los no. ¿Por qué debemos hacerlo? Primero, ¿qué? Es decir, ¿sabéis qué? ¿Os recordáis? Que eficacia se define como conseguir el máximo número de objetivos y eficiencia, conseguidos con el menor coste de beneficio. Las herramientas que tenemos nos sirven para adaptarnos al entorno y fijar mejor los objetivos y ser más eficaces, o optimizar los recursos. Bueno, es el mundo ha cambiado y estamos aquí. Y no es culpa de nadie, es culpa del mundo. Mantendernos aquí sí es culpa nuestra. Pero lo digo porque a veces le echamos la culpa a la escuela porque aliena, a los políticos porque no define, a los sindicatos porque hacen no sé qué, a las discoráticas porque no se han enterado de que los discos ya no, etc. Rompamos una lanza diciendo, ostras, es que ha sido un mundo que ha cambiado de golpe. Ha habido una empresa que ha entrado casi de golpe, de 20 años que ya nos han entrado arrasando, y nos hemos movido a un punto que no es óptimo. No estamos consiguiendo los magníficos objetivos, y seguro, seguro, seguro que no estamos haciendo forma eficient. Dicho lo que es, ya, y esto yo os digo a la gente a la carrera, no solamente la gente que no está, aunque a un universitario me dice que no utilice internet para planificar su docencia, o un profesor, o un político me dice que no utilice internet para planificar su programa, desde que gracias a él están lanzando hospitales y escuelas. Y lo digo, totalmente con decisión, yo creo que están robando o me están tirando a la basura, ni dinero como continuidad. Eso lo digo, insisto, abiertamente. Lo que insisto, con las nuevas herramientas que tenemos del 100%, ya no somos eficaces ni eficientes. Por lo tanto, no número uno, tenemos que utilizar sí o sí la red de la democracia, sí o sí, aunque solo sea una alta eficacia ni eficiencia, solo sea por eso. Después veremos que, gracias a mayor eficacia, mayor eficacia sobre todo, conseguiremos otros requisitos, pero eso es el primero. Otra cuestión, que normalmente sabéis, ostras, pero esto es asambleanismo, esto es volver a las asambleas del siglo XIX, de Urracuni, de Urracuni y de Urracuni y tal. No exactamente, y me lo agradece desde el paréntesis, sobre qué nuevos tipos de instituciones deberíamos tener para poder acomodarnos. Y hago un repaso de lo que tengo hasta ahora. Modelo geográfico, donde abajo del todo tenemos a la ciudadanía, que escoge a alguien, dentro del zapato, de hecho, nosotros no decidimos, sino que escogemos a alguien, que es el regalador que va a tomar decisiones por nosotros, a alguien o a algunos ángeles. Y estos son los que, o directamente o indirectamente, van a ejecutar el programa. Entonces tenemos una forma piramidal, clásica de una jerarquía, o de una organización jerárquica, del siglo XX o del siglo XIX. Una mucha gente escoge a unos pocos, para que decidan y ejecuten, o encargan a nadie y ejecuten. Prácticamente todas las instituciones del mundo funcionan así. El asamblealismo, al que algunos dicen que un ángulo que nos aboca, es esto. Y es una base, la asamblea, que ha venido las decisiones, que se ejecutan abajo, directamente desde la asamblea, ejecuta, la asamblea. Y después... No, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Yo estoy patinando por lo propio. Entonces, primero, perdona. Tomamos una decisión, vamos a hacer esto en asamblea, todos. Elegimos a alguien, para que se personase nuestro portavoz, nuestro representante, y a lo mejor, hay una ejecutiva, que va a poner en marcha esa decisión. Pero es la decisión que se ha tomado abajo. Recordemos que aquí se tomaba arriba, la decisión, a quién elegíamos primero, después a quién tomaba la decisión. La asamblea es, todos decidimos lo que vamos a hacer, si lo conseguimos, decidir, y luego a quién nos representa, y ejecuta, o supervisa la gente. Ese mundo asambleario, que es viejo, no es una política, es viejo, es siglo XIX, y si queréis, queda prácticamente abortado, cuando el anarquismo mierde, ante otro tipo de socialismo, y comunismo, que no se lleva al XVI. Vamos a cumplir una piedra historia, en una frase, en un tío. Pero realmente, no es nuevo, tiene 150 años casi, este nombre. Lo que es nuevo, es este. Y este es el que debería ser, la nueva política, o la mano llamada, nueva política, y es el que tiene la PAC, es el que tiene la Juniperia, es el que tiene Sojo Libre, es el que tiene los Shaidi, es el que tiene los MOOCs, y es el que tiene muchas, 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 que funcionan. No es universal, no es mayoritario, pero, no es teoría, y está funcionando. ¿Y cómo funciona? Primero decidimos, perdón, sí, primero decidimos, que el señor, que hace el soportible, primero se sienta, y dice, voy a hacer un programa, de lo mío, para gestionarles, y si números de mi biblioteca. Y empieza a codificar, empieza a programar. los de la PAC, los de la PAC, primero deciden, que no se van de casa, o deciden, que no van a desahuciarlos, los de los MOOC, deciden, que van a estudiar, después hay que ver cómo, los de la OE, primero ponen la plataforma, y después, ya vean como se llena, pero, primero hacen, 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 y los escuchan, es decir, toman la decisión, y lo ponen en práctica. Vamos a decir antes, Happy Compose, voy a montar un blog, voy a decidir encontrar un blog, luego lo monto, y luego de ver qué pasa. Ejemplo que antes, en el video con él, de Wordpress.org, y de un poco, es exactamente esto mismo. Gente que empieza a programar, cada uno por su parte, y después, mucho después, nos vamos a coordinar. En muchos casos, ni siquiera llega a eso. En el caso del Quinti en el Parato, ¿ha habido una orientación de todas las iniciativas de Quinti en el Parato? Pues digo que no. En el Quinti en el Parato, lo que se dice, yo digo sí, de todas las iniciativas que ha utilizado ese protocolo para enjuiciar casos a los cables, no. ¿El nivel de coordinación? ¡Fuay! Hay unas pocas personas que dejen con algo que hay en el Capón, y dicen, no diga esta cosa con el Tello, o no, o unas frases presentes que en las computadoras, pero en general no hay coordinación. ¿Fogos libre? Hay muchas líneas de código libre, sin coordinación que te la usa ahí, y la usa. Es decir, es un modelo totalmente al revés de este. Aquí elegíamos para que alguien decida por nosotros, y luego lo ejecute, y así es sobre la cuenta y a lo mejor. Este es al revés. Este es el primero ejecutado. Decidimos, ejecutamos, nos coordinamos. Insisto, no es militario, pero no es teórico. Se consta con unos ejemplos prácticos de cómo funciona y sin todo por qué funciona. Esas cuestiones de desrealización, de gran organización, etc. Si yo fuese, Dios no quiera, al presidente de un parlamento, ¿qué haría yo? Pues si yo fuese para el presidente de un partido, o si yo fuese... Yo creo que hay espacio todavía muy importante para las instituciones, pero es muy distinto de lo que hacen hasta ahora. ¿qué va a hacer la institución para acomodarse a esto que lo va pasando por la derecha, por la izquierda, por la derecha, por la derecha, La primera recontexto, es decir, si una cosa no se ha sido 15M es que para diagnosticar, muy bien. ¿Para deliberar? Muy bien. ¿Para proponer? Pues tampoco. En todas las cosas porque cuesta tener la visión de un conjunto, cuesta tener más allá se puede hacer muy bien, dar ese contexto para que uno pueda ver que hay más actores implicados en ese problema, que hay más opciones a la vista, que hay otros valores, que hay consecuencias, que hay proporciones en tu mamacías, la ignorancia que es ya una parte simple. ¿Qué más? Facilitar el espacio. Facilitar lo voy a decir con error. Puede ser el pleno de ayudamiento, por supuesto que sí, pero si la gente se está dormiendo en un sector cívico, ¿Para qué vas a ir tú y decirles venidos al ayuntamiento si ya existe ese espacio? Igual lo que tienes que hacer es tú echarlo desde el centro cívico, igual lo que tienes que hacer, y al paso lo siguiente, es formar un peleador, poner dinero para que pueda pagarse el abogado y que le se vive, o pagarles una formación, o poner recursos, poner información, y eso te dedica en el estilo. Esas cosas que normalmente desde abajo, desde la base, cuesta mucho. Abrir, porque uno se ha vencido en su casita, facilitar el espacio desde que creen que están los espacios, y eso también implica que... Ejemplo real, de Tarasas, por ejemplo. Hay una bar que se reúne en un sitio, unos banqueos que se reúnen totalmente en otro sitio, y el que nos sigue, el entorno es que se siente la banca con la paz, con los desahuciados, con algunos agentes de la realidad mundial, para que hable. Eso es facilitar el lado. Pero se sienta en un directo, no necesariamente. Yo estoy haciendo tanto el ejemplo del escaño 136 y del 151, porque para mí no es facilitar los espacios, sino intentar capitalizar, o re-capitalizar otra vez el debate político. Y por último, insisto, que haya cosas, que pasen cosas, que la gente delivere a aquellos, que realmente pasen cosas. Y es exactamente esto, es intentar que lo que era una cosa que pasaba en la caja negra, una democracia que era arriba o abajo, y una cosa que se reúne. Y digo o, porque es o las instituciones, o si queréis, las instituciones o dos teóricos. Pero no es unos o u u otros, los dos juntos. Porque al final dar un test es ayudar a diagnosticar, hacer esa diagnosis, facilitar ahora es ayudar a aplicar los objetivos, y lo que fundamentalmente hacer es intentar que esos procesos pasen, que los procesos fluyan, que se documenten y puedan replicarse. Lo dejo aquí, os lo dejo colado aquí, está haciendo, como decía antes. Aquí lo dejo. Gracias. ¡Gracias! Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar, pero si queréis, minutos de preguntas, cinco, y… y vamos a hablar de la más tarde de la hora. ¿Hay otro lugar? Pues nada. Gracias. no se desarrollaba o no suscitaba ningún tipo de conflicto y sin embargo, en la toma de decisión de la actitud unidireccional como habéis un niño o un niño además, lo habéis explicado todo hay un ejercicio de conflicto porque se ha tomado una decisión sin dar en cuenta las opiniones de la sociedad civil yo lo que me pregunto es que si en este gráfico o en esta gracia que son personas aquí se ha olvidado el proceso más político de todos que es el proceso de toma de decisión porque en la parte de abajo, en el diagrama verde, puedo leer el nombre muy bien, pero pone diagnóstico, deliberación y negociación pero me falta el último proceso que es el proceso decisional que es el que corresponde realmente es el azul es el azul vale, está ahí en cualquier caso sería si hay un proceso de decisión hay una toma de postura de carácter político y por lo menos previamente una excepción de conflicto va a ser necesario porque no hay una garantía de que un proceso más abierto o más deliberativo no van a sustituir las posiciones encontradas eso supongo la cuestión hay un mito dentro de mí lo que es considerar que como hay una participación no va a haber una excepción de conflicto porque entonces estaríamos difumilando lo que en cierta medida a base de la democracia es que hay relaciones sociales de poder que se siguen confrontando y que dentro de la campaña no evita un medio digital o un impacto digital en el que se participe la participación no exipa no vota esas relaciones sociales que existen y que en definitiva son procesos de construcción del poder el conflicto tiene razón es una simplificación muy caracterizada a lo mejor lo que me he dicho es que en la parte de abajo el conflicto está dentro del proceso la gestión del conflicto se comete si queréis en algo positivo porque está una deliberación es decir no digo que no haya conflicto no digo que no haya posiciones encontradas seguro que las hay pero en la medida que puedas hacer un proceso de consenso importante el conflicto no es algo que gestionas fuera del proceso político sino que lo incorporas a la gestión del proceso político si hay un conflicto por supuesto que lo hay pero no incorporas la gestión es cierto que en los tres casos puede haber conflicto de 50 tomar decisiones es verdad lo que tiene aquí es significar que en un caso tienes el conflicto fuera de lo que es el ámbito de la toma de decisiones por lo cual son dos gestiones distintas y en el otro intentas traerlo dentro y en un mundo perfecto utópico se consigue ese consenso y no hay un conflicto posterior porque hay un consenso dentro pero si se tiene razón el conflicto aparece en todas las fases en todas partes lo que pasa es que tú entiendes la parte de negociación con la gestión del conflicto en sí misma que es lo que quizá habría que desarrollar en la última parte de la participación previa porque hemos acostumbrado a gestionar el conflicto una vez que la cosa aparece no durante el proceso de negociación porque por la parte vivimos un país de sordo donde mandamos a gritos porque se ha causado por culpa de esa digamos tendencia a dejarlo todo en manos de los quienes representan yo creo que a lo mejor lo que tenía que hacer es una barrita roja de negociación para que siga el conflicto pero es verdad que bueno puede producir esa conclusión y yo estoy convencido que aunque si sea la mejor negociación la mejor deliberación del mundo una vez que se toma la decisión aquellos que crean que se han quedado fuera del sistema de negociación que han perdido el sistema de negociación que seguirá creciendo el conflicto por eso creo que evidentemente no será así pero siempre habrá un marco donde la sociedad siempre se sentirá siempre hay alguien que se sentirá perdedor en cualquier negociación por muy distribuida que esté la negociación y eso es una parte de la pedagogía que tenemos que hacer en estos procesos que están haciendo Yo he tenido una pregunta sobre los liderazgos y justamente en tu última diapositiva pudo quizá respondiendo pero aún así me parece interesante ver cómo estos movimientos que han contado que al final se identifican con personas cuál es el papel de las personas que acaban tirando de ellos se deja por ejemplo vinculado a Campos de Cebada que en alguna iniciativa se han intentado que no aparezca ningún nombre para que sea el movimiento y no sea esa persona y justamente en el ámbito de la política es un caso más interchato por lo que a mí me lo resulta es como buena parte de ese movimiento que hubo con 15M con otro movimiento acaba convirtiéndose en Podemos como un liderazgo que en principio puede parecer más distribuido y al menos desde fuera cada vez más se ve un hiper liderazgo de una persona que no ha luchado por ella es decir cómo se concilia eso en la realidad es decir yo creo que ah no sé si se puede confundir a ver el anonimato es lo primero que se puede concebir de varias maneras en 15M par rato por ejemplo cuando lo lanzamos yo me encargaba de darlo a la prensa y por los accionistas pero mi nombre nunca salía en la prensa y no lo transmitía la única persona que podía salir y dar su nombre era Juan Moreno porque era el abogado y tenía que salir en los medios pero ahí teníamos claro que lo que había que potenciar era la marca en el momento en que dimos el santo a partido o el partido X que sale 15M par rato ahí se plantea el seguir potenciando marca y contenido pero que no saliesen cada uno y en el ámbito de la política no es lo mismo por ejemplo en el ámbito de la tibia es verdad que en el ámbito de la política la estrategia esa de no ser nadie daba mucho miedo sobre todo por idea como salía en un programa de radiocolabodistas o nada entonces por el punto de vista que hubo un error en ese salto a la política sin ser nadie el anonimato como he hecho el poder concebir de dos maneras o no ser nadie o ser tanta gente que es imposible identificar algo en concreto democracia real en el 15M era un poco eso no es que no fuese nadie gente y había portavoces y había dinamizadores y había gente que existía liderazgo pero al ser tanto al ser un liderazgo tan distribuido era imposible focalizar en uno solo y precisamente eso fue lo que favoreció que triunfase la estrategia populista en términos de la clave que luego han intentado hacer el Podemos ya que al ser tanta gente era imposible que ningún emisor sobresignificado trasladase parte de su caribe identitaria del mensaje luego el mensaje sí que podía ser flotante el problema del Podemos ahora por hiperlideral es que da igual que tú intentes resignificar determinado significante determinado significante determinado significante vacío o flotante cuando el emisor es muy significado porque estás trasladando una mochila identitaria de ese emisor hacia el significante que me da igual que Rafa me diga que está a favor de la recta básica sé quién es Rafa y sé que no está a favor de la recta básica de igual manera Pablo Iglesias no puede decir soy socialdemócrata cuando tengo un historial de la recta o aquí aquí o allí entonces es difícil entender cuál es el punto de anonimato o dónde poner los límites de ese anonimato para que sea eficaz o en un mundo donde es necesaria la existencia de la gente A eso yo añadiría el problema que juntas es suficiente los mundos que se tocan es decir si tenemos este problema de anonimato o no anonimato es porque intentamos con unas lógicas de red acceder a una elección transmisclativa o lo que sea que fuera para que es precisamente la persona y no del proyecto es decir seguramente unas elecciones que es lo menos activista del mundo porque no haces nada vas a escoger a alguien para que después haga algo lo estás pidiendo a una gente que están haciendo cosas y que después cambien de registro entonces estos problemas de identificación de anonimato en otros ámbitos como el caso del mundo libre no es en absoluto un problema emergen líderes natos o emergen ese dictador benevolente que se llama como coordinador como sobre todo como cabeza visible pero que hace más esa tarea de representaciones hoy en día no tiene problema nada pero su papel en Linux solamente es mucho más marginal del que era hace unos 10 o 20 años en cambio sigue siendo ese valor de representación pero el subordirio era por otra parte y digamos sobre todo el desarrollo de Linux y las diferentes instituciones de Linux no tiene nada que ver con los tornados y en cambio todos los que hemos visto más es todavía el padre de medio subordirio y la tendencia se está hablando algo un poco de de reúlfiler pero de en realidad son dos mundos que se tocan y se hablan muy mal tenemos una lógica de activismo y después de esa gente que tiene que decidir quién es su líder o qué tiene que haber un grupo y de diciendo hay una parte con esta parte y hoy en día si por ejemplo de Elon y de Polen de Podemos a nivel estatal con la evolución de coremos o de los comunes en Cataluña. Y son dos estrategias totalmente distintas para la gente si es un poco de fuera, no es de la Cataluña, es un poco de fuera de la política y dicen, vamos, a la Colau y no me desees lo mismo, ¿no? Puede estar más alta, más corta, pero es muy distinto. Digamos que el liderazgo de la gente de la Colau es mucho más suave, mucho más distribuido entre otros agentes, algunos conocidos como Asenzo Pizarro y algunos totalmente anónimos y que, en cambio, están ahí. En el partido, por lo tanto, va a cabo, ¿no? Lo insinuiendo mucho, como puede ser su posibilidades, o puede ser su posibilidades, o puede ser su posada gente. Y, en cambio, hoy en Podemos se ha estudiado mucho más y se ha hecho más partido. Entonces, son dos ejemplos de cómo, partiendo desde un punto de partida, muy parecido, la lógica se ha llevado a partes distintas. Probablemente porque el PAN ha tenido mucho más peso en la captura de la Colau y en la formación de las cosas y cómo se posicionó la sonora común que no como parte de Podemos. Bueno, vamos con un retraso. Si os parece, vamos a dejar diez minutos para tomar un café, ahí en la máquina más interesa y observar cómo cerrarlo. Y continuamos con la presentación de nuestro proyecto de la Colau y luego con lo que hay en el centro, ¿vale? Disculpa, que haya muchos problemas. ¿Entienden? No. 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 No.